Tiene los labios rojos como un Ferrari Tuve un novio pero está atrasado flow Atari Tiene los DM como tengo todos mis parties Explota pero ella es fiel, ella es mi shawty Por encima está bola y más si fuma Mari Me enrola bastones como los de Harry Dándole en el bote pero no soy Lil Yari Siempre estábamos fríos, no y yo como Yangari Tu te acuerdas cuando te buscaba para dártelo Medio tienes que ganárselo Si es por mi te va a gastar el cielo Mueve la mía si te cancelo Porque yo tengo que junciar Con los días para costear tu estilo de vida Estábamos atrás, ahora estamos nuevos La gusta es venta, venta y a los haters no los veo Porque hay que junciar con los días para costear tu estilo de vida Estábamos atrás, ahora estamos nuevos La gusta es venta, venta y a los haters no los veo No los veo como si me tocara en Marco Polo Me aleje de par de gente con quien ya no colaboro Ey, tuve que hacerlo pa asegurar el tesoro Eso fue bien verdad, yo no confío en esto huele bicho Por eso te tengo a ti mami, te tengo a ti mami Quieren que nos vaya mal como ahora de Angelina Será porque están abajo nosotros arriba El dinero quizás sea sucio pero ella es fina Ahora tengo tanto drip que me dicen agua fina Ahora me dicen el chef sin tocar una cocina En la calle el doctor no brego con medicina No brego con medicina Tu te acuerdas cuando te buscaba para dártelo Medio tienes que ganárselo Si es por mi te va a gastar el cielo Mueve la mía si te cancelo Porque yo tengo que honcear todos los días Para costear tu estilo de vida Estábamos atrás ahora estamos nuevos La vista es venta, vente y a los haters no los veo Porque hay que honcear todos los días Para costear tu estilo de vida Estábamos atrás ahora estamos nuevos La vista es venta, vente y a los haters no los veo Caminando por tu espalda Hago partícipe a mi boca poco a poco anda Haciendo tu nalga Iba gritándome en tu nada Bien desesperada dice quítame los accesorios Para dar tatuaje te queda bello Habla mal de ti y vive mejor que yo Yo tengo una constelación en el cuello Si ven tu culo y mi cuenta de banco Le está un yeyo baby que yo estoy pa' ti ma' Yo estoy pa' ti ma' Pero se me hace difícil dejar la esquina Por eso es que la taleta nunca declina Oceando pa' nunca terminar en la ruina No hay llegar en mantenerse La visión es 20-20 Nosotros no estamos en gente Ubicando el pan y la cara de los presidentes Mientras más se tiene más se gasta Y nunca es suficiente Pa' la flota los bikini Pa' el frío abrigo en piel Tú y yo somos iguales porque somos diferentes El culo está cabrón y también es inteligente Hablan el par de nosotros porque nos tienen al frente Le dice que me amas a la misma pepiniéndose Mientras le estoy dando el blon está quemándose La flota sin seguro Hoy se andan buscándome Que tienen hambre es que no me quieren ver comer La E Chega los puntos, la EXE Ella, ella Ella, ella Ella, ella, dio carrion Sí Se esto, cabrón Equa Él llega, la E La EXE Je Uh La torre Las dos torres Tuvo más cabrón de este jenero ahora mismo Chega los La E La E